¿Qué es una tesis? Una tesis es una proposición, pero una proposición con un particular carácter asertivo. Dentro de los procesos investigativos, las tesis configuran en el corazón de la investigación. Algunas tesis son punto de arranque de investigación, otras tesis son usadas dentro del método investigativo, y se espera que la investigación finalice hallando una nueva tesis. La tesis, entonces, es una proposición que está enmarcada dentro de un proceso de indagación. El inscribir este tipo de proposiciones dentro del escenario investigativo es lo que le permite a esta tesis, entonces, actuar como si fuera una verdad. Y ese tipo de verdad es una verdad científica. En modo alguno es una verdad absoluta. Es una verdad relativa a un estado de cosas y, como tal, pretende, entonces, disponerse. Bien como un mejor modo de plantear una relación entre problemas o un modo de dar un paso adelante en la indagación de un conjunto de objetos o de un conjunto de fenómenos. Gracias. 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 Gracias.